Salimos a eso de las 11 del mediodía, después de la misa, y cerramos después el día de la noche. Porque lanzamos en el día y en la noche, después de la procesión. O la custodia de San Francisco de Sacramento, que sale a la silla de la tarde. Y ahorita suben arriba. Sí, ahorita vamos a la calle del barrio San Antonio. La antigua catarata que decía en el pueblo de Naydolá. Recorremos todo el barrio, todo el sector, y vamos al pueblo arriba en una mesa. O le vamos a acompañar. Hasta donde está la plaza de la iglesia. Sí, correcto. Y suben al barrio, claro, por la calle 3, una cosa así. Que por ahí está la casa, que ya nosotros habíamos tratado de indagar un poquito, que es una casa blanca, que es una regista gris. Lo que pasa es que hay mucha historia que está guardada. Y nosotros nos hemos dedicado a viralizar la verdadera historia de nuestra. ¿En qué año se inicia esto? En el año 1655, 1657, por ahí más o menos no hay una fecha exacta. Y tú no estabas ahí. Contaba nuestro fallecido diablo mayor, Pablo Rodríguez Aguirre. Lo que pasa es que en el Guatán se refunda en 1710. Ya existía la cofradía. No era cofradía, pero retenían cultos a sus dioses. Viene el psiquiatismo a mitad del siglo XVI, siglo XVII, por acuerdo, de su historia española, y entre ellas no encontraron su creencia. Y entre todas sus raíces... Y es una mezcla de la... Un mestizaje racial. Exacto, de blanco, indio y negro. Pardo y escravo. Bueno, como es Venezuela. Claro. ¿Tú cuántos años tienes de pronunciar? Yo tengo este mi sector como presidente de la cofradía. Ah, tú eres el presidente ahorita. Oye, que te felicito porque, de verdad... Pero no son tan conocidos ustedes, lamentablemente. Lo que pasa es que, en lo que es el tema político, la cofradía ha influido mucho, mucho. A diferencia de que nuestros hermanos cofradías, ya les mando un gran abrazo. Allá sus gobernadores, sus alcaldes... Los han apoyado más. Son danzantes, son miembros de la cofradía. Claro. Acá el gobernador, José Alejandro Terán, que le mando un gran abrazo, es quien cubre la justividad. Pero el alcalde, José Manuel Suárez, no apoya la justividad. Ok, pero creo que viene mañana, ¿no? José Alejandro Terán. A Terán, el gobernador. Él es el gobernador. Él es el juez quien logró... Reimpulsar esto. Él fue quien se... Oye, claro, pero es que esto da gusto, porque esto es algo que son años y años, más viejos que todos nosotros. Mucha gente se sorprende al llegar a Mediohuatl por lo que ve. Yo también. Porque no ha visto... No ha visto eso en otras cofradías. Exacto. Lo que pasa es que la política no nos ha podido impulsar el tema cultural. Bueno, hay que despolitizar esto. Y el gobernador está trabajando en ello. Gracias a Dios y al tanto encima tenemos un gobernador que se casó con la manifestación. Ok, qué bueno, qué bueno. Pero el alcalde... Y lo estamos mediando... Hemos ya hecho muchas denuncias públicas denunciando a la alcaldía del Estado de la Guadira porque nunca ha apoyado la manifestación. Claro. Y esto es turístico, pero a mí lo que me asombra... Tenemos más de seis excursiones en la parruca. En los pocos turistas que hay aquí. Ya mañana llega la prensa internacional. Estamos impulsando la manifestación. Bueno, mucha suerte y que les vaya bien. De verdad que da gusto. Nosotros vamos a publicar esto en el portal de internet de Venezuela tuya. Oye, muchísimas gracias. Gracias a usted, hermano. Gracias a usted.